¿Qué hay gente? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les vengo a mostrar el revisado de este producto. Hablo del desengrasante de la marca Nitro y en este video les haré algunas demostraciones de qué tan bueno es y algunas características del producto, y así como su precio también. Y lo más importante, si realmente vale la pena por su costo. Vamos a comenzar. Bueno, el desengrasante Nitro tiene un costo de $50 pesos, aproximadamente lo pueden encontrar ya sea en HIV o en casi cualquier ferretería. También cuenta con puntos de venta en diferentes zonas del área de Monterrey o Nuevo León. Yo me imagino que en cualquier estado deberían de tener puntos de venta, así que investiguen eso. La verdad es que esta marca abarca bastante el mercado. Y bueno, estaba haciendo algunas compras en la ferretería local y me decidí a comprarlo a ver qué tal. Hace como dos años lo usé un par de veces y creo que funciona bastante bien. Lo vamos a utilizar en llantas, rines y vamos a hacer una demostración también en la área del motor a ver qué tal funciona. Como pueden observar, esta llanta está bastante sucia y lo vamos a usar directo. No vamos a diluir ni utilizar agua, ni shampoo, ni otro producto adicional. Usaremos nuestros tres cepillos para poder realizar un tallado en toda la superficie. Le pondremos nuestro atomizador ya que lo deben de comprar por separado. Vamos a ir aplicando en toda la zona, rin y llanta. Y la verdad me sorprendió bastante el cómo corta bastante bien la suciedad y el polvo. Como pueden observar, cambia un color cafezoso de toda la mugre que se va desprendiendo. Creo que a este paso vamos bien. Bueno, utilizaremos nuestro cepillo para tallar el área de la llanta. Y como se pueden dar cuenta, la espuma se vuelve color café de todo lo que se va desprendiendo. En mi opinión y experiencia, creo que con una pasada será más que suficiente, pero eso ya lo veremos al último. Después realizaremos el tallado del rin con nuestro cepillo grande y posteriormente con la broche de talladora. Un detalle que sentí en el producto es que se evapora bastante rápido. Le recomiendo realizar la limpieza cuando la superficie esté fresca o a la sombra. Ya estamos casi por terminar la limpieza. El producto al aplicarse no pica o cala. A pesar de ser un desengrasante, no da algún tipo de picazón. A diferencia de otros que he usado y sí suelen ser un poco molestos, pero sí son más fuertes. Bueno, vamos a enjuagar bastante bien la llanta y a simple vista parece ser que hizo un excelente trabajo lo que es el producto. Ahorita vamos a volver con esta llanta para ver el resultado final ya estando seca la llanta y el rin. Mientras vamos al área del motor. Se supone que el producto debería trabajar bien en motores, ya que precisamente en su etiqueta viene un motor. Menciona que puede lavarse el motor 40 veces con este litro de producto. Algo que, bueno, creo que es algo exagerado. En mi opinión, el producto en sí puede usarse en motores, hornos, parrillas, área industrial, ropa o incluso la tapicería. En este caso lo pueden utilizar para los asientos de auto o alguna sala en específico. Tiene bastantes usos. Eso creo que, bueno, está bien ya que es multifuncional. Vamos a aplicar en estas horas del motor a ver cómo trabaja y un dato importante es que no genera mucha espuma como otros que he probado. Y creo que la espuma hace que no evapore tanto a mi experiencia. Pero trabaja bastante bien, corta bien la suciedad en plástico también. Lo único que sí les recomiendo es que no dejen secar por completo el producto, ya que puede opacar o bien resecar cualquier pieza de plástico sensible. De ahí en fuera, creo que no van a tener problemas. Bueno, estoy enjuagando con agua y lo hago así, ya que este tipo de áreas son menos propensas a tener algún detalle de humedad. Tengan cuidado de dónde enjuaguen con agua o solo retiren con microfibra, ya que todos los autos son diferentes. También realizaremos la limpieza en esta zona del motor, que básicamente es puro plástico. E insisto, no genera mucha espuma el producto y eso que apliqué también un poquito de producto sobre la brocha, pero aún así trabaja creo bien. Aquí voy a realizar una limpieza o retirar más bien el exceso de toda la suciedad y el jabón por el comentario que les dije hace un momento. Depende de la zona donde trabajes, puedes o no aplicar agua. Y como pueden observar, deja bastante bien la superficie. Ya por último aplicaremos en esta parte también, en lo personal, por el precio es bastante económico y la presentación de un litro trabaja bastante bien en relación costo-beneficio. Creo yo, para Car Wash o donde tengan bastante más demanda, son esenciales este tipo de productos, ya que no son tan caros y rinden un poco más. Ahora nos vamos a la llanta para ver cómo quedó y es que básicamente se encuentra bastante limpia. En este tipo de áreas me faltó realizar un movimiento más vertical, ya que la llanta cuenta con líneas verticales y ahí es donde se aloja un poco de suciedad, pero de ahí en fuera dejó bastante bien la llanta y el rim. En mi opinión, yo les recomiendo el producto ampliamente. Si tienen dudas del producto o bien de lo que se realizó en este video, déjamelo en los comentarios y con gusto te respondo. Nos vemos en la próxima. Bye. Chau.